¡Ay, no! ¡Qué camionetón! ¿De quién? ¿De quién será? No creo que sea de esos güeyes. No, esos no tienen varo. ¡Oh! ¡Ey! ¿José Roberto es tuya? ¡Oh, pues sí! Es de la tercera del año, la verdad. Para que veas. ¿Qué pido, José Roberto? ¿Cómo le haces? Pues ponte un corrido, ¿no? ¡No, pues sí! ¡Dale ahí! ¡Ay, eso es todo, José Roberto! Puros corridos tumbados. Pero yo siempre ando alerta.